Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Vamos a encender esa llama Vamos a avivar el fuego que ha puesto nuestros corazones Fuerte Hay una llama que arde en mí Funca el poder y está en ti Está quemando su fuego santo Puedes sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder y está en ti Está quemando su fuego santo Puedes sentirlo, está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Hay una llama que arde en mí, un gran poder está en ti, está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder está en ti, está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purifica. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purifica. Fuego, 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 fuego. Juego, 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 Juego. Juego, 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 J Juego purificador Me, 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 me gozaré Me, me, me gozaré Me, me, me gozaré Me, me, me gozaré Me, 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 me gozaré Me, 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 me Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo más, gozaré, se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo más, gozaré, se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo más, gozaré, se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios más Pues se ha llevado todo mi dolor, hecho libre ¡Gracias! 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 Pueden declarar que hay libertad Al danzar hay libertad en la casa de Dios En la casa de Dios hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Que somos libres por su sangre Libres son Que somos libres Somos libres Por su sangre Libres son 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 Gracias.